Sergio Pérez vivió un raro incidente en su práctica con su monoplaza de Red Bull en los entrenamientos del circuito de Van Rijn. La tapa del motor salió volando en una recta y tuvo que ir a pits. Afortunadamente pudo salir para la segunda sesión. El tapatío tuvo un muy buen desempeño en la práctica matutina al ubicarse en el tercer puesto solo por detrás de Fernando Alonso y Daniel Richardo.